El enlace siempre anda buscando la mejor forma para que usted se conecte con nosotros y nosotros el de bendición a su vida. Hoy mi asignación me lleva a segunda de crónica capítulo 20 en el verso número 20 y dice y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafá estaba en pie y dijo oídme Judás y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados. Verso 26 y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. En esta porción bíblica el rey Josafá y su pueblo se encuentran bajo amenaza por un pueblo enemigo que viene a hacerle daño. Ellos venían a atacar el pueblo de Dios con la intención de quitarle toda su riqueza, de quitarle todo lo que tenía y de oprimirle. Josafá sabía que el ejército enemigo era muy numeroso y que solamente una intervención divina podía cambiar el asunto. El rey acude a la oración, se humilla delante de Dios él y el pueblo y comienzan a confesar la necesidad que tienen de una intervención divina. Es en ese momento que dice la escritura que ellos reciben una dirección profética de que vayan y se enfrenten al enemigo. Es interesante porque ellos no le dicen, la dirección profética no le dice huye del enemigo, corre del enemigo, simplemente le dice enfréntate al enemigo. Hay enemigos de los cuales no puedes huir, hay enemigos que tienes que enfrentarte a ellos con toda seguridad de que los vas a vencer. Cuando Israel va a la guerra, envía delante de ellos a los adoradores que proclamen el nombre de Jehová. Mientras adoraban y el pueblo iba a la guerra, dice la escritura que los enemigos se confunden y comienzan a matarse el uno con el otro. En ese lugar cuando ellos llegan encuentran riquezas, multitud de riqueza que estaba allí a la disposición del pueblo y ellos le llaman a aquel lugar baraca que significa el valle de la bendición. Es el valle de la bendición donde el pueblo llega a celebrar la victoria que Dios le ha dado. Ahora, yo no quiero que pases por alto que el verso número 20 dice que salieron al desierto de Tecoa. Ellos salieron rumbo a un desierto. Tecoa significa el sonido de alarma, tocar la alarma. O sea, Tecoa, el desierto de Tecoa es un lugar de alarma, es un lugar de ruido, es un lugar donde muchas veces te vienen situaciones alarmantes que tú no esperas enfrentar, pero que tienes que enfrentarla. Pero cuando ellos salen a pelear al desierto, Dios hace algo maravilloso y es que Dios le cambia el desierto por un valle de bendición. Ellos salen al desierto a la batalla. Ellos salen al desierto a enfrentar el enemigo. Ellos salen al desierto sin saber si iban a regresar, pero Dios hace un milagro y es que cambia el lugar desierto en un valle de bendición. Y yo vine para profetizarle a alguien que está Dios al punto de cambiar tu desierto en el valle de la bendición, en el valle de la visitación, en el valle de la cancelación de deuda, en el valle del milagro financiero esperado. Tú has entrado a un valle, a un desierto de alarmantes, de preocupaciones, las personas llamándote, las personas a los cuales le debes plata, llamándote, molestando, los acreedores rodeándote por todas partes, alarmándote. Pero Dios dice, pero yo lo que voy a hacer es un milagro a tu favor, que voy a cancelar tus deudas, voy a cancelar toda esa situación difícil que estás viviendo y cambiaré ese desierto en un valle de bendición. Aleluya, aleluya. En el lugar donde pensó Israel que iba a morir, es en el lugar donde Dios transforma las cosas. Hoy tú no estás en el valle de sombra de muerte, hoy tú estás en el valle de la bendición. Alguien diga, en el valle de la bendición. No estás en el valle de muerte, ni de sombra, ni de rumores de derrota. Llegaste al valle de la bendición. ¿Sabe por qué llegaste al valle de la bendición? Porque Dios le va a quitar a tus enemigos para ponerlos en tus manos. Este es el valle de la bendición. Este es el tiempo de la bendición. Este es el momento de la bendición. Este es el momento de la intervención divina a tu favor. El verso número 25 dice, viniendo entonces Josafat y el pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Alguien grite, muchas riquezas. Dios no sabe dar pocas cosas. Muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas. Que tomaron para sí. Tanto que no las pudieron llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Imagínese usted, que usted esté tres días recogiendo riqueza. Tres días recogiendo sobre abundancia. Tres días recibiendo milagros. Tres días de cielos abiertos. Tres días de cancelaciones de deuda. Tres días de visitación divina a su casa y a su familia. Dice la Biblia que estuvieron tres días colectando, recogiendo todo lo que los enemigos habían dejado tirado. A esto se le llama botín de guerra. El botín de guerra es por ley lo que le toca a aquel que ha vencido. Era una ley que cuando se iba a la guerra, el vencedor se apoderaba de todas las riquezas del que había sido vencido. Las leyes del combate lo decía de esta forma. Había que apoderarse. No sólo ellos celebrarían la victoria de haber vencido al enemigo, sino que tenían que poseer todo lo que los enemigos, aleluya, antes tenían. Aquí es donde algunos de los creyentes, aleluya, cometen el error. Y es que solamente se quedan celebrando, se quedan danzando, se quedan bailando, se quedan regocijándose, pero no se dan media vuelta y comienzan a recoger todo el botín de guerra. Mi palabra es para ti. Y celebra lo que Dios ha hecho. Gózate con lo que Dios ha hecho. Danza, corre, celebra, pero luego que termine de hacerlo, comienza a recoger todo el botín de guerra. Tú no llegaste al desierto para ahora irte con las manos vacías. Tú no llegaste a una situación para darte media vuelta de la misma forma que llegaste. Si Dios derrota a tus enemigos, te entrega el botín de guerra. Tu enemigo, yo no sé lo que será. Puede ser una enfermedad, puede ser una aflicción, puede ser un dolor, o quizás tu peor enemigo es una deuda que viene continuamente amedrentándote, una deuda que viene continuamente alarmándote, una deuda que no te deja dormir tranquilo, que se ha convertido en una pesadilla, que tratas de dormir y no puedes dormir. Sales a la calle y estás preocupado. Los acreedores te rodean por todas partes. Vas rumbo a un desierto a enfrentar a un enemigo, pero Dios hace un cambio a tu favor. Y no solamente te cambia el lugar en el valle de la bendición, sino que te entrega un botín de guerra. Hay un botín de guerra por todo lo que has pasado, por todo lo que has sufrido. El diablo se levantó contra tu casa, contra tus hijos, contra tu salud, contra tu ministerio, pero tú no regresarás con las manos vacías. El Dios nuestro es un Dios de justicia y entregará en tus manos todo lo que le quite a tu enemigo. Llegó el momento de celebrar, llegó el momento de creerlo, llegó el momento de decirle, oh Dios, gracias por la victoria. Celebro, danzo, te adoro, pero ahora voy a recoger sobreabundantemente tres días colectando riqueza. Yo me imagino que el vecino miró al vecino y le dijo, vecino, ¿para dónde vas hoy? Voy para el valle de bendición a recoger mi riqueza. Al siguiente día, vecino, ¿qué hiciste? Bueno, te estaba acomodando en mi casita las riquezas y haciendo espacios para las que voy a recoger hoy. Al día tercero, vecino, ¿a dónde vas? Acompáñame que voy contigo porque lo que Dios tiene es sobreabundante. Yo no sé si serán tres semanas, si serán tres días o si serán tres meses, pero hay un botín de guerra que te toca. Ya no vas a estar llorando, ya no vas a estar afligido, ya no vas a estar presionado, ya la deuda no va a estar sobre sí, sobre ti, haciéndote presión. Llegó el momento de tu liberación, pensabas que era un desierto, pero te encontraste con el valle de la bendición. Llegó el momento de tu liberación, pensabas que era un desierto, pero te encontraste con el valle de la bendición.